¿Qué es lo que pasa, caballón? La mala vida te detiene Si aunque tú cambies de color Yo siempre sé por dónde tenés Yo te perdozco, caballón Lo que te está poniendo loco Es que tú has visto tu apoyo Que tu patrón ya se dañó Esto nos puede llevar Y eso te está poniendo el cojo ¡Oh! ¡Oh! ¡No te vas a caballón! Ya mi mente en mi marano me hace raro ¿Qué pasa, caballón? Ya no tienes que prepararme si no vuelve para yo Ya en mi marano me hace raro ¡Chumba! ¡No te vas a caballón! ¡Suscríbete al canal!